hoy les vamos a hablar de qué es la sana doctrina porque de sana no tiene nada la doctrina que se predica con amenazas de castigos falsos de juicios eternos de dios que nos llevan a y nos condenan a un infierno que no existe porque tampoco existe el diablo pero nos hacen creer que existe en esa sana doctrina entre comillas que es la que conoce el mundo en general los que se llaman normales los que imponen las costumbres y tradiciones y también dictan lo que quiere la sociedad a los más débiles y si nosotros nos dejamos llevar por esa mala influencia que son las religiones sectas que actúan más como mafias incluyendo la y de las ideas políticas porque ya son más mafia que algo positivo algo bueno para la sociedad ya que les tenemos miedo y ese temor inculcado no existe en la verdadera doctrina espiritualista que es como se le conoce ahora la doctrina de cristo la doctrina de cristo tiene que estar basada en el amor pero no en el amor que confundimos ahora con las bajas pasiones con los celos con la carne es decir sus bajas pasiones sus instintos su vanidad porque eso no es amor eso que nos quede bien claro que el amor que predicamos es un amor espiritual obviamente no es de besos y abrazos a los delincuentes sino que somos orientadores no nos vamos a quedar callados ante la injusticia que es lo que muchos quieren que hagamos diciendo que hay que respetar las religiones hay que respetar la política hay que respetar la a los empresarios pero una cosa de respeto y otra cosa quedarse callado ante la injusticia ante la contaminación que generan ante la negatividad que crean en el mundo porque son obsoletas las religiones incluyendo las sectas para dios todas las religiones son sectas aquí no hablamos tampoco de hermanos separados de una gran religión de una organización que desafortunadamente manipuló el libro que le llaman biblia y todas las religiones y sectas cristianas se basan en ese libro por lo tanto están unas más que otras alejadas del tronco de la ley de dios que es amor que es caridad que es sabiduría y equivocadamente nos presentan a un dios cruel rencoroso vengativo lleno de defectos humanos porque los profetas de antes tan tampoco conocían 100% a dios pero no hay que confundir la ira santa con venganza con la simple venganza que los seres humanos aplicamos en nuestras leyes que también son castigos no es así como funciona la ley de dios la ley de dios es inexorable sí pero siempre te da otra oportunidad de regenerarte de restituirte de saldar tus deudas de pagar con la conciencia todas nuestras faltas entonces es muy diferente dejarse llevar por un pastor que no se conoce a sí mismo por un sacerdote envanecido que es mal representante de dios en el mundo a dejarse llevar por la voz de la conciencia no esperemos a que se vuelva un reclamo a esa voz dulce que nos dice el bien y cómo actuar porque si la desoyemos si la ignoramos si la tratamos de acallar como hacen en esas doctrinas que de sana no tienen nada y donde te tienes que confesar con un sacerdote con un ministro o tienes que seguir a un reverendo a un pastor nos vamos a terminar perdiendo entonces hay que escuchar a la voz de la conciencia en la ciencia se dice hay un término que se llama inconsciente eso es otra cosa no bueno en la voz de la conciencia nunca calla porque también decimos vamos a hacer conciencia como si la voz de la conciencia no estuviera ahí siempre está ahí nada más que la callamos la aprendemos a ignorar desde niños porque desde niños nos enseñan a ignorar el problema entonces terminamos como estamos ahora en un estancamiento moral y espiritual en una tercera mayor altura de maldad humana donde hay falsos cristos falsos dioses falsos profetas falsos videntes y mucha confusión entonces no vamos a encontrar en otra parte del mundo en otro camino a la doctrina de cristo en una forma más pura que como se las presentamos nosotros aquí en el espiritualismo trinitario mariano obviamente hay quienes se dicen ser espiritualistas y no actúan como espiritualistas entonces están también ya muy distorsionada esa palabra de espiritualistas o espiritualismo porque se mezcla con espiritismo de hecho hay quienes quieren seguir a jesús y no a cristo porque jesús dicen que se manifiesta en ciertos lugares llamados templos o en algunas reuniones en todo el mundo como espíritu y no es y no dicen que es cristo dicen que es jesús en nazaret yo me comunico con jesús de nazaret yo por mí canalizó a jesús de nazaret pero no imitan a cristo caen en la tendencia del espiritismo y eso ya es otra cosa es otro camino no hay que confundir espiritismo con espiritualismo les volvemos a repetir a lo largo de los vídeos les hemos dicho muchas veces y lo hemos explicado es fácil confundirse por eso muchas religiones y sectas hablan mal del espíritu del espiritualismo confundiendo no lo con espiritismo o con hablar con los muertos y esos son otros esos son otros espíritus que se dicen ser espiritualistas pero en realidad son espíritas trinitarios marianos o algo así es una religiosidad popular indefinida que mezcla cultos prehispánicos con católicos y etcétera entonces nosotros no profanamos no vendemos no adulteramos y no ocultamos la doctrina tal cual como se nos fue entregada entre 1866 a 1950 por cristo y su mundo espiritual de luz entre ellos elías pero hay también quienes siguen solamente a elías negando a cristo porque dicen que elías es el mesías de este tercer tiempo y idolatran a elías en una nueva religión con cultos exteriores materialistas formas especiales de hablar y de vestir símbolos entonces todo eso es culto idólatra y es un error también dejarse llevar por lo exterior en vez de por las enseñanzas espirituales y eso no es algo nuevo también de quetzalcóatl y sus enseñanzas en su momento en vez de seguir las enseñanzas de quetzalcóatl se hicieron pirámides se hicieron ritos se hicieron ídolos igual de de jesús el cristo hay un ídolo pagano que idolatran en las iglesias crucificado sustituyendo al dulce recuerdo del rabí de galilea del maestro que es así como nosotros debemos de ver a los enviados y a cristo como maestros a los quienes debemos de imitar en sus enseñanzas no en las religiones que hicieron alrededor para lucrar con lo espiritual como cualquiera puede hacerlo sin embargo es importante que nosotros llevemos este mensaje y esta información esta doctrina espiritual altamente moral y espiritual para que ya no haya más esclavos ya no haya más robots ya no haya más muñecos del espíritu porque el espíritu puede ser engañado entonces nos van a decir que hay un diablo que cristo va a venir a pisarle el cuello al diablo y que ya no tarda que ya va a venir y nunca va a venir en esas religiones y sectas porque ellos mismos niegan a cristo desconocen a cristo no imitan a cristo cristo no va a venir a pisar el cuello a nadie porque es todo amor todo perdón y lo que dice en las escrituras o en la biblia de que maldice y va a castigar y todo eso es falso porque los males de la humanidad vienen de la propia humanidad el mismo dolor no viene de dios dios no quien nos quiere ver sufrir dios nos ama somos sus hijos por muy alejados que estemos aunque les llamemos demonios van a regresar vamos a regresar a dios tarde o temprano entonces no tiene caso llamarles demonios porque son nuestros hermanos así que de dios no pueden brotar demonios todo eso es falso es una falsa y retorcida interpretación que se le da a la doctrina espiritual de cristo por lo tanto es muy importante que nosotros llevemos la semilla pura porque en todas partes hay fanatismo idolatría supersticiones vicios y muchos errores así que no tengamos miedo al mundo no tengamos miedo a las religiones enfrentemos las de frente diciendo la verdad con la verdad nosotros mismos seamos la verdad por lo tanto nosotros cumplimos como nuestros labios hablan así que de obras de ejemplos además de libros y de estos videos si quieren llevarlos si quieren descargarlos o si prefieren descargar el libro también se vale es muy importante entonces la difusión de este mensaje y nuestros recursos son propios es decir nosotros mismos pagamos la difusión no estamos cobrando no estamos pidiendo limosnas ni diezmos ni tampoco abrimos cuentas bancarias para una asociación civil ni siquiera el libro que están disponibles en las descripciones de los videos como descarga que hablan de lo que es el espiritualismo al menos yo no los vendo por eso los ponemos al alcance de todos de forma gratuita sin embargo no todos tienen acceso a internet ahí la conciencia nos va a decir cómo actuar de qué forma llevar la doctrina a dónde llevarla con quién llevarla porque los recursos que tenemos muchos o pocos tienen que ser también destinados no solamente a lo material que es la familia la vida las actividades las actividades de la vida diaria sino que hay que también con nuestro trabajo cumplir con la obra espiritualista no se vale recibir dinero no se vale recibir dádivas ni recompensas entonces es muy importante que también hablando del trabajo pues busquemos un trabajo que no contamine que no destruye la naturaleza que no destruya a nuestros hermanos porque muchos quieren ser ingenieros pero ingenieros de un ejército militar o terminan en una empresa que contamina que destruye la selva o los bosques mientras nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo y no debe ser así porque ya no es el tiempo de cometer estos errores porque ya no somos ignorantes entonces es importante cumplir con caridad porque mientras más caritativos seamos más vamos a ver a Dios entonces los invitamos a no seguir falsas doctrinas que vienen del hombre manipuladas a conveniencia de religiones y sectas o de partidos políticos todo eso tiene que desaparecer con el tiempo lo vamos a sustituir por lo altamente moral y espiritual para que este mundo realmente cambie si no vamos a continuar como los países europeos o asiáticos que tienen tendencias no solamente a ignorar lo espiritual y negarlo sino hasta lo persiguen por ejemplo en china se persiguen grupos de personas que hablan o que quieren practicar algo espiritual y la tendencia es mundial tendencia a seguir con la decadencia moral y espiritual sustituyendo a Dios por la ciencia por un reino de la ciencia que va a durar poco porque es falso y está cimentado sobre cadáveres y escombros bueno ya como conclusión solamente queremos decirles que no sigamos malos gobernantes no sigamos a malos representantes de Dios en el mundo ni pastores que no se conocen a sí mismos ni a científicos que niegan a Dios y a lo espiritual tampoco a empresarios ambiciosos que con su insana ambición destruyen a la naturaleza simplemente llevemos una vida normal porque es normal hacer el bien ahora la maldad la tenemos muy familiarizada y creemos que es algo normal y vemos como increíble que alguien haga lo correcto que alguien haga lo justo que alguien no sea corrupto que alguien no mienta que alguien ame a Dios y siga sus leyes vemos como algo increíble y los llamamos superhéroes o santos pero en realidad es normal hacer el bien eso debe ser en el hombre en el ser humano en la mujer lo más natural también lo espiritual tiene que ser algo natural y ya no llamarle sobrenatural ni raro o algo que nos de miedo de vivir de experimentar de hablar porque nos han inculcado un falso temor a lo espiritual las religiones precisamente porque no quieren que despertemos que no haya un cambio también los científicos como los políticos que usan precisamente la ciencia y técnicas para mantener a la humanidad en cautiverio a favor de los empresarios quienes toman el trabajo de los demás en beneficio propio y mantienen a la humanidad en una esclavitud en un cautiverio bajo cadenas también esa esclavitud aunque ahora es voluntaria porque nosotros mismos buscamos la comodidad los beneficios o las riquezas de la civilización entre comillas y eso siempre ha sido así cambiando una vida sana en la naturaleza claro que no estamos diciendo que todos se van a convertir en campesinos pero en el futuro los que hacen justicia los jueces ya no se equivocarán realmente harán una justicia basada en las leyes de dios porque son las leyes de dios las que deben estar primero antes que las nuestras también va a haber verdaderos maestros va a haber verdaderos gobernantes que se pueden gobernar a sí mismos va a haber científicos que ya no arranquen el fruto de la ciencia del árbol de la ciencia y que tengan respeto al buscar los conocimientos en la naturaleza para el bien de la humanidad y no para su destrucción cada uno de nosotros nos irá guiando la conciencia hacia el camino que debemos de tomar pero siempre con espiritualidad sea lo que sea que nos dediquemos como profesión o como oficio o como actividad o como trabajo simplemente no necesitamos títulos porque también vamos a dar nuestro trabajo en beneficio de los demás pero de quienes realmente lo necesitan no de los empresarios que usan a la humanidad a los seres humanos como recursos humanos como un número más reemplazables reemplazables desechables entonces esta vida artificial que tenemos ahora debemos de sustituirla por algo espiritual y natural así que no vamos a no vamos a hacer algo fuera de lo común pero ese pequeño esfuerzo que hagamos por volver a Dios por volver a la naturaleza a la madre tierra tiene que dar frutos de generación en generación y no nos podremos imaginar cómo será en el futuro pero sembremos ahora la semilla de la espiritualidad cualquiera puede hacerlo no importa les volvemos a repetir como en otros videos la condición socioeconómica o el país donde vivamos porque también las razas van a desaparecer entonces la conciencia es la que nos hace ver qué es lo malo y qué es lo bueno y con el espíritu y nuestra libertad de actuar o libre albedrío elegimos el bien cuando está fuerte y cómo hacerlo fuerte pues con la virtud con el cultivo de la virtud de las virtudes que ya sabemos que son siete y siete pecados entonces no es que seamos ignorantes sino que no nos da tiempo la vida materialista que llevamos para voltear a lo espiritual para estudiar lo espiritual mucho menos para practicarlo porque estamos desesperados por sobrevivir por pasar por sobre los demás para tener riquezas y en muchos otros casos simplemente para tener un pedazo de pan tenemos que pasar por sobre los demás incluso faltando a las leyes del hombre y robamos y mentimos y corrompemos y nos corrompen y terminamos en la cárcel y Dios no quiere que terminemos nuestros pasos detenidos ahí por eso nos pide cumplir también con las leyes del hombre aunque son injustas y también imponen injustas cuotas de pago como los impuestos que también los impuestos se usan para guerras no para algo realmente benéfico porque ya son negocios las guerras entonces por eso hay que arrancar de raíz la maldad empezando por nosotros mismos por nuestros hijos por nuestra comunidad etcétera entonces es una labor muy importante que requiere esfuerzos virtud fe pero no una fe ciega como les hemos dicho así que pues el camino del espiritualista es estrecho poco conocido también se necesita valor para enfrentar las faltas que hemos hecho la maldad del mundo para enfrentar las religiones la política también la injusticia pero ya es tiempo de despertar espiritualmente hablando no hay más que hacer en esta vida ya fuimos ricos en otra vida ya fuimos muchas cosas en otras vidas estamos más evolucionados más preparados para recibir y cumplir con este mensaje no no hay más que hacer más que cumplir y vivir felices pero obviamente no estamos diciendo que en el espiritualismo no vas a sufrir porque infalible solamente es dios sin embargo aquí tenemos más herramientas para sobrellevar mejor los problemas de la vida y tenemos esperanza tenemos fuerza fuerza tenemos no solamente una mente positiva porque eso es más de personas motivadoras que hablan de discursos para trabajar más en las empresas no aquí no hablamos nada más simplemente de positivismo o simplemente de moral el espiritualismo va más allá es una transformación pero si tenemos que tener una idea de lo que trata de a dónde quiere llevarnos el espiritualismo y mientras más estudiamos más le vamos entendiendo más ampliamos nuestra visión de hacia dónde quiere dios que vayamos de la forma como quiere que lo hagamos y de qué transformación está hablando dios para nosotros como humanidad personalmente como familia como sociedad como civilización si es que le llamamos civilización a lo que ahora vemos pero es posible algo positivo todo esto que vemos que nos cansa porque todos estamos cansados todos estamos enfermos pero hay personas que dicen que son sanas y que los demás son los que están equivocados o que los demás están enfermos y no es así realmente todos estamos enfermos todos estamos cansados la humanidad en general no va a encontrar la solución a sus problemas y sus enfermedades por la ciencia ni por la religión ni por la secta ni por las políticas que hagan los hombres ni por sus instituciones aunque sean nombres muy bonitos no van a no vamos a encontrar la solución a los grandes problemas ni a la falta de paz ni a las grandes enfermedades ni a las grandes enfermedades por otro medio que no sea la espiritualidad así que vamos a pasar todavía a más pruebas todavía de las pruebas que ya pasamos como humanidad como guerras y pandemias etcétera todavía faltan más pruebas para que despertemos porque ahora está el reclamo de la naturaleza de los elementos desatados que le llaman cambio climático pero bueno en realidad en una parte estamos los seres humanos provocando la naturaleza no solamente por la contaminación también por nuestros pensamientos también por la tormenta que hay en la mente del ser humano en la mente del hombre hay una tormenta en su corazón también por lo tanto se refleja en los elementos porque estamos conectados con ellos y neciamente nos quieren hacer pensar que no tenemos nada que ver con la naturaleza ni con dios ni con espiritual ni con los espíritus y rompemos uno a uno nuestros lazos con la naturaleza y con dios simplemente por por querer seguir personas ciegas y que les llamamos todavía sabios a esas personas que hacen bombas atómicas etcétera así que no esperemos otros resultados que los que tenemos ahora si seguimos así y bueno pues ya conocemos la solución así que pongámosla en práctica la solución la solución la solución